¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer va a ser atravesar esta liga de aquí No sé si se alcanza a percibir Esta liga de aquí la vamos a pasar por aquí Demostramos que no hay nada por un lado Nada por el otro Nada por arriba Y con un poco de magia vamos a Separarlas ¡Oh por Dios! Bien amigos repetiremos la ilusión rápidamente Colocamos dos liguitas de este lado Aquí Colocamos la otra dentro de la otra Haciendo que no puedan salir Y no pueda haber ninguna manera en la que salga Incluso podemos mostrar que nada por acá Nada por acá Nada por abajo Y de repente Con un simple pase La sacamos Vamos a hacerlo de otra perspectiva Para que lo vean Que es un truco rapidísimo Rápidamente es el truco más rápido del mundo Y dice Nada por arriba Nada por abajo Nada por un lado Y ¡Oh my God! Bien amigos la explicación de este truco es muy sencilla y muy básica Así que Vamos a tomar la liga y la vamos a tomar entre los dedos Que es la primera Esta liga no se va a mover ni va a hacer absolutamente nada ¿De acuerdo? Vamos a pasar la otra tal cual adentro de la liga Vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar una pinza en el dedo de arriba ¿Ok? Y vamos a disimular que no pasa nada por acá Nada por acá Y cuando venimos este extremo Lo único que vamos a hacer con nuestra pinza Es pasar el dedo de la pinza al dedo pulgar Es decir Estiramos la liga a tal punto En el cual podamos meter este dedo Por la parte de atrás del pulgar Aquí Y soltamos rápidamente Haciendo el pase mágico de este lado ¿Ok? Y eso es todo Bien amigos Para la segunda ilusión Vamos a tomar nuestras ligas de aquí de la muñeca Y las vamos a ir pasando a nuestra mano ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo Vamos a dar un golpe aquí En la parte de la muñeca Como pueden ver No tengo nada por acá Y nada por acá Y simplemente vamos a hacer Una Dos Tres Y la liga ha pasado a través de la mano Bien amigos Para esta ilusión Vamos a necesitar una liga un poco más grande Que tenga más elasticidad ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a llevar nuestra atención Hacia las ligas de acá Y les vamos a decir Que vamos a pasar esta liga A través de nuestra mano ¿Cómo lo vamos a preparar? De esta manera Vamos a voltear la mano hacia abajo Dándole la liga de esta manera Apuntando hacia arriba Girando hacia la misma palma La muñeca Entre el pulgar Y la palma Vamos a meter la liga Y vamos a hacer una pequeña pinza De este lado Así como está Pinchamos Y pasamos sin soltar En medio del pulgar De esta manera Dando un último giro Entre los dedos Y metiendo la mano Va a quedar de esta manera Para esconderlo un poco más Puedes echarlo un poco para atrás De la siguiente forma Nada más hay que soltar el pulgar Y la liga atravesará la mano ¡Oh! Magia Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!